Aquí viene Santos, barrida, pero si monumental que le hicieron a Nando Correarán y eso hizo que mandaran la pelota hacia el tiro de esquina Luis Jiménez se salvó Rayados Sí, gran regreso de Sebastián Vegas que prácticamente con esa barrida le quita la oportunidad a Fernando Correarán que ya estaba solo frente a la portería de Hugo González viene el jugador central de los Rayados y no este partido ya se verá abierto Se anticipó Correarán en el círculo central, robó la pelota, se fue, se fue casi llegando al área de Hugo González ahí llegó la barrida de Vegas que mandaron al servicio de esquina, creo que desaprovechó esta Correarán ¡Aquí viene el servicio! ¡Tiro el gol! ¡Gol de Santos! ¡Mateus Doria de cabeza! ¡Manda al fondo la pelota! ¡Ya gana Santos en el tiro de esquina! ¡Santo el corazón del área! ¡Estaba solo Mateus Doria! ¡Adentro ya gana Santos! ¡Luz Guerrero! ¡Arriba Luis Jiménez! Sí, ya habíamos platicado que Santos Laguna había estado batallando en este torneo en los balones a balón parado en este partido precisamente compañeros estaban haciendo jugadas tácticas y de qué manera, qué gran centro de Fernando Correarán y qué gran cierre hace Mateus Doria a segundo palo para así anotarle el primer gol del torneo al equipo de Rayados y se vienen cambios por parte de la pandilla el primer gol en contra del torneo para Rayados ya lo pone contra las cuerdas Santos va ganando uno por cero al minuto quince ¡Adelante JJ! Muchas gracias señor David de la Garza no sé qué me sorprende más que Rayados haya recibido el gol o que haya sido a pelota parada centro de Correarán remate de Mateus Doria finalmente quitaron a Alan Cervantes de estar cobrando los tiros de esquina y lo hizo bien Fernando Correarán para ponerle un remate donde Doria ya no tuvo que saltar simplemente quedó frente a la portería de Hugo González y es así como los Rayados reciben el primer gol en contra del torneo